Cuando miras, pareces un reina, pareces cual flor que brota ardorosa. Y en el jardín de mi querer, eres mi vida, y en la mansión de mi pasión, eres mi diosa. Y a ti, entrego mi amor, porque sé que comprendes, que solo a ti he de amar. Solo a ti pido comprensión, porque solo tú eres mi ilusión. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Porque solo tú eres mi ilusión. Eres mi ilusión. Eres mi ilusión. Eres mi ilusión.